hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral profesional económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental estás ahora mismo enfocado enfocada en tu desarrollo profesional en tu tema laboral en tu tema económico ahora mismo lo que más te preocupa lo que más te importa lo demás es como que no te no te importa tanto o no te agobia tanto pero ahora mismo estás muy enfocado y enfocada en conseguir cosas profesionalmente se te van a presentar nuevos nuevos enfoques nuevos retos también te están hablando de la llegada de documentación de documentos que vas a firmar documentos vas a firmar contratos pueden ser contratos de trabajo nuevo trabajo pero hay llegada de documentos que estás esperando firma de contratos y llegada de documentos empieza a moverse digamos la situación bastante vienen momentos como de suerte por entrada de dinero va a haber nuevos recursos que llegan nuevos recursos de de dinero hay cambios hay un cambio de trabajo para muchos os vais a cambiar de trabajo para otros vais a ascender en vuestra misma empresa vuestro mismo trabajo vais a tener otro puesto más relevante y más importante del que estabais teniendo hasta ahora va a haber muchos cambios viene prosperidad 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 y te están diciendo que actúes desde el corazón libérate del pasado cuando te liberen algunas cosas que no te dejan arrancar o no te deja hacer lo que tú quieres cuando te liberes de esas cosas digamos que vas a empezar a evolucionar vas a empezar a empezar a ver movimientos en tu vida y sobre todo movimientos económicos viene toma de decisiones y el tema material va a mejorar muchísimo pero muchísimo bastante diría yo bastante vas a juntarte vas a juntarte con personas con personas que estas personas te van a transmitir algunas enseñanzas vas a aprender de estas personas digamos que te van a guiar un poco te van a ayudar estas personas también te van a ofrecer que hagas algo en conjunto alguna colaboración algún emprendimiento nuevo algún proyecto con estas personas y viene una etapa viene una racha de mucho trabajo estar preparados y preparadas porque viene una racha de mucho trabajo bueno vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental primero vamos a ver cómo están para las personas que están en una relación de pareja ¿vale? se van a producir cambios esos cambios se están empezando a producir ya de un poco de tiempo acá para ahora se están produciendo esos cambios tú vas a empezar algo nuevo así lo has decidido que vas a terminar con una situación o le vas a poner fin a una situación o vas a poner límites a una situación que estás viviendo digamos que le pones el final a una situación vamos a ver te hablan también que es importante el tema gastos que andes con cuidado con los gastos un poquito de ahorro un poquito que no no se gaste innecesariamente cosas que no hacen falta en este momento tus pensamientos, sus ideas, tu cabeza está ahí dándole vueltas y vueltas y más vueltas a una situación que esto lo único que que consigues es tener un poquito de desequilibrio emocional este desequilibrio emocional además no te está dejando descansar no te deja dormir te produce insomnio ¿qué te preocupa? contéstate a esta pregunta ¿qué te está preocupando en estos momentos? te preocupa el futuro ¿verdad? tienes miedos te está preocupando el futuro ¿verdad? pero ¿te has parado a pensar que lo que te preocupa está en tu mente? nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder porque no tenemos fe porque estamos negativos porque tenemos una forma de pensar que nuestros pensamientos son los que nos hacen crear las emociones de malestar puedes entrar en una dinámica ¿qué te preocupa si tú no sabes frenar esos pensamientos y esas emociones? porque te puede empezar a rodear la magia y tú no saberla vivir y no saberla apreciar tiene que haber más comunicación con la pareja hay un derrumbe de esta situación de pareja y un derrumbe pero porque algo nuevo puede empezar a surgir puede que la relación cambie bastante pero siempre depende de nosotros todo depende de nosotros de nuestra actitud de nuestra forma de actuar de nuestra forma de pensar ahora mismo tu mundo está caótico un poco del revés tú estás un poco del revés pero esos cambios se van a producir un cambio drástico en esta relación va a haber un cambio pero es que todo depende de nosotros nuestra forma de pensar es la que la que hace que las cosas se den que lleguen o se retrasen no me voy a cansar de decir que con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad todo lo que tememos si estamos todos ya pensando en algo que tememos eso es lo que vamos a ver manifestado en nuestra vida ¿vale? estamos viendo ahora para las personas que no estáis en una relación sentimental ¿vale? te sientes sola te sientes solo tú vas a tener una evolución un poco espiritual un poco mística vas a hacer cambios vas a hacer cambios te viene una comunicación alguien se va a comunicar tú te vas a comunicar con alguien pero va a haber una comunicación te dicen también que tengas más descanso que descanses más que que te dediques tiempo para ti bueno vienen cambios vienen cambios en tu vida pero estos cambios tampoco son unos cambios muy muy positivos que digamos alguien te te va a dar un poco las vueltas puede ser que sea alguien del pasado como que quiere retomar como que quiere hacerte ver que bueno que tú estabas equivocado que tú estabas equivocado que esto que lo otro y te va a dar las vueltas y esa situación va no no digamos que no va a variar mucho todo lo contrario te va te va a descolocar ¿eh? esa esa comunicación puede que te descoloque y tengas tu mundo todavía más patas arriba pero alguien va a llegar vas a hacer un viaje o vas a programar un viaje puede haber un viaje para algunos esto es algo general ya sabéis pero puede surgir un cambio bastante importante en tu vida en tu vida amorosa sentimental un cambio bastante grande de una persona que se comunique que se comunique contigo sería una persona nueva pero va a haber va a haber más personas ¿eh? va a haber más personas puede haber un salto cuántico puede haber un salto enorme en tu tema sentimental en tu vida sentimental se puede producir de un momento a otro un cambio importantísimo bueno yo sé que muchas personas estáis atravesando un momento complicado en vuestra vida sentimental en vuestra vida laboral en vuestra vida económica nosotros tenemos el poder de cambiar esas situaciones os lo digo por experiencia ¿eh? porque tengo muchos años también y os hablo desde la experiencia ¿eh? yo solamente os voy a recomendar una lectura de un libro yo no tengo nada que ver con este libro ¿eh? pero sí que este fue el primer libro que yo leí y sobre el que tuve conocimiento de la metafísica porque está explicada muy sencilla para poderlo entender la metafísica no es una religión tú puedes ser de la religión que quieras ¿eh? y ser metafísico ser metafísica cuando entiendas las leyes del universo y como las explica Connie Méndez porque las explica muy sencillito para que todo el mundo las pueda entender tu vida va a sufrir una transformación muy importante importantísima vas a empezar a ver ocurrir cosas mágicas en tu vida te hablo desde la experiencia no me creas ¿eh? compruébalo por ti mismo por ti misma sobre todo a las personas que os guste leer a las personas que no les gusta leer pues bueno les va a ser muy difícil crear un hábito de lectura pero a las personas que os gusta leer vais a encontrar una fuente de vida en estos contenidos lo tengo muy viejito este libro tiene más de 30 años más más de 30 años pero es el primer libro que yo no el primer libro que yo he leído en mi vida sino el primer libro que leía acerca de la metafísica después vinieron otras muchas más lecturas mucho más profundas ¿no? pero este es el más sencillo de entender y es donde empieza tu vida a transformarse os lo recomiendo yo no tengo nada que ver en este libro os lo pondré en la descripción este libro no es mío no lo he escrito yo ni nada por el estilo pero sé sé que puede ayudar a mucha gente que os puede ayudar muchísimo bueno pues hasta aquí esto es lo que lo que tengo para ti espero que te pueda ayudar estos mensajes suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido feliz día